Si activan B, ya se como defenderla wey, para que no la desactiven wey, asi que... B intenta activar B, pero de volada wey, de volada No se, el motor de mi vehiculo, como hay, que onda Si, se fue el sonido amigo, yo no vivo, ahorita que voy en el agua Esta ya cargó el sonido Ya regresó Que fuego wey, bueno, que hasta tonta a veces Que pues, no que me ibas a proteger, ya la plante Ya la estan desarmando No, pues no la protegiste, no chingues pinche cabronino No hombre, que yo, que la chingada cabronino A mi ni me dijiste, me dijiste No, que si la activan, yo se como protegerla, y que no... Ya bueno, me empiezan a disparar Ah no importa, me van a proteger No, que la desactivaron La desactivaron, bestia Que estúpido tanque a nuestra derecha No, que es el banque Sanque enemigo Sanque enemigo localizado Este es nuestro objetivo actual Estuvo que ir a Edgar Si quieres, veniste aquí a donde soy yo wey Este cabrón te esconde un helicóptero ahí wey Te esconde un helicóptero ahí wey Te esconde un helicóptero Acabamos de eliminar el objetivo Puedo arreglar tu vehículo Un tanque en el puente wey Solicita reparación Que transeñor ¿Quién nos pegó? como carajo atacante objetivo soldado anti tanque avisado vi que debe como un soldado anti tanque enemigo si que no me muevas hay avistado soldado anti tanque enemigo ha herido de algar ha herido no caja vuelve a poner tu poseta ah quien eres este el delgarro que si de verdad seguro que esta mirando por aca atrás no caja no caja no caja no caja no caja he avistado un tanque enemigo loco aguanta deja que elgar lo fije se va guiada la chingadera la chingadera la chingadera la chingadera la chingada esta madre la chingada la chingada la chingada Chede B, te escucho bien bajito. No, no me gustaré, niño. No mames, pinche de ver, me estoy infiltrando, no en la calle. No, no, yo voy a darles la vuelta. Una vuelta y luego voy a dar la otra vuelta, güey. Ay, ay, ay. Es el señor de las vueltas. Dale, güey, dale. He visto a un soldado del enemigo. Dale, güey, no me he caído. No me he caído. Ah, está hasta allá, güey. Ay, sí, cierto. Vámonos, cate. Vete, vete, vete. No sé quién salió conmigo, pero ahí no tengo. ¿Dónde es chulo? Arriba, güey. Arriba. No, güey. No, güey. Es que le voy a dar como 30 vueltas, Rick. No, es que en otro modo de juego esa madre está... Hay una captura, ya. Mi captura esa madre está allá, güey, al final, güey. No, güey, pues ya. Ya me lo vas a ganar, güey. Mierda, se inunda. Bueno, no, se inundó mucho, pero se está inundando. Aparece en mi respawn, güey. No, mejor conmigo, güey. Ay, güey, voy acá. Pero tú estás bien expuesto, pinche bebé. No, güey, estoy acá, güey. ¿Van a poner la misma inserción, mamá de esa? Yo, ya puse mi inserción, güey. Estoy cerca de A. ¿Cómo está este pedo, güey? ¿Cómo está este conmigo? ¿Se conoce allá, güey? Sí, yo dije ese colón al final, güey. ¿Cuánto tipo es este, güey? Mira, otra. Si vas a salir, sale aquí, güey. Ya la pones aquí. Esa madre se empieza a inundar más. Pregunto que trae a sus anfibios, güey. Pero que tan abajo están las bombas, no quedan cubiertas por el agua. No, están en el segundo piso, están en el segundo piso. Veo un tanque enemigo. Vale, he visto un tanque enemigo. Se puede subir, güey. El inficio ya no dice bastante lo que utilan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé quién disparó, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé quién disparó, güey. ¿Qué pasa? Me tembló toda la mira, güey. ¿Qué pasa? Voy a armar los men. ¿Cómo se pica tu madre, nada más, güey? 4 6 9 11 13 14 15 15 15 15 16 15 15 Mientras ustedes no están aquí, voy a armar la otra vez. Están usando granadas. ¿Qué? ¿La desarmó, güey? ¡No mames! Tenemos que acercar bien. ¡Eres de conmigo, Buka! ¿Qué piensan, güey? ¡Armen, cabrón! ¡Ah! Estaba maté a uno, pues yo vi que... Ya se los marqué. Me maté por allá vino otro, güey. ¡El enemigo ha despejado la carga de objetivo! ¿Cómo está ese güey? ¡Esperado! ¡Ahí! Estamos regulados, me quedé sin licencia. ¡Guides! ¡A ver esa arma otra vez! Gracias por ver el video.